Bienvenidos al mundo finalmente de GTA. Bueno, no sé tú, pero yo creo que quise jugar GTA por muchos años y como nunca me lo pude comprar, aquí finalmente lo tengo. Bueno, como lo dije, voy a jugar el modo historia, así como si fuese pues una saga de, no sé, quizás 10 o 12 vídeos, qué sé yo. Y bueno, pues si es que quieres verme jugando, no sé, el GTA Online o pues, no sé, algunas misiones secundarias, también puedes hacer un stream de esto quizás una vez por semana o simplemente cuando se me dé la gana. Bueno, ya empezamos con la historia, a ver qué es lo que dice. Esto creo que está pues en inglés, ¿no? No está en español si no me equivoco. Ok, el radar abajo, pero ¿por qué sigue ahí? Ok, tintineando. Ya, ok, soy yo este tipo de aquí, ¿no? A ver, quiero ver si esto de acá... No, no creo que sea pues en español, no lo creo. Bueno, creo que no, así que dice acá para jugar GTA 5 en primera persona. Ah, ok, así, ¿no? A ver. No, así no. Ah, es como, no sé, pues como si jugara, no sé, algo así como counter, ¿verdad? Creo que no me gusta esa forma, pero bueno. A ver, pues. Hijita, ¿estás llorando o estás ahí, este... ...haciendo otra cosa? Ah, ok. ¡Apúrate! Estoy apuntando para que te metas ahí. Tú, vete. Allá, allá. Tú también, infeliz. ¡Vaya! ¡Vaya! De hecho, ¿los puedo matar acá? No sé si los puedo matar, ¿no? Creo que no. Bueno. A ver. Activar y... ¿Cómo lo activo? Enter. Así. Y... ¡Pum! Acá, pensé que los iba a detonar a estos tipos. Ja, ja. Y como siempre, espero que la voz no se escuche más... Digo, el juego no se escuche más fuerte que mi voz. Y así no, pues ya sabes. Eso lo veremos en el próximo video. A ver. Ah. Tengo que ir para allá, ¿no? Tee, se llama el tipo. Ok. Bueno, vámonos al carajo de acá. Tenemos que ir a ese punto amarillo por lo que veo, ¿no? El mapa está abajo. A ver, aquí. Ah, donde explotamos la bóveda, pues, ¿no? Ok. Acá. Oh. Rico, rico dinero. Bueno, yo también quisiera esa plata, pero de forma legal, ¿no? No quiero pasar mi vida en la cárcel. Oh, con un tiro en el culo. Ahora. ¡Permisa! Ja, se llama en B.T. Oh, no. Me saqué encima la máscara. ¡Ah! ¿Ele alts? Ah. ¿Qué? ¿Qué hice acá? A ver, otra vez. Ah, ok. Ya entendí. Ok, entonces. Tengo que matarlo así que lo siento peladito. Te vas al carajo. Chao. Sí. Sí. No tenía, pero bueno. Es la parte de la historia, ¿no? Sí. ¿Te puedo lootear? Uy, lo siento. O sea, tiene sangre, pero sin... Sin un hueco en la cabeza, ¿no? A ver, sigamos. Es por acá. Escapémonos. Dame cost de aquí. Ok. Me cubro, dice. Ok. Ah, ok. Hola. ¿Qué estás haciendo? No me deja cubrirme. Pero... No sé. No me deja cubrirme. Ah, sí. Así de... Ok. Ok. Ah, él tiene que colocar la bomba y no podía... Si es que no me cubría, ¿no? Claro, como ya estaba ocupado el lugar de él, pues sí. A ver. Ok. No, no, no. Vámonos. Ah, ok. Ya. Ahora. Vámonos al carajo de acá. Viene la policía. Vienen los... ¡Vienen los tombos! ¿Tengo que matarlos? Ok. ¿Cómo le dicen en tu país a la policía? Acá decimos tombos. A ver. Ah, también tengo que recargar, ¿no? ¡Eh! Me dieron, me dieron, me dieron. Me dieron, me dieron el elujete. A ver. Yo acá, atacando sin cobertura, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir como los machos. Voy a darles por detrás, ¿ya? A ver. Hola. Toma. Hola. Toma. Jeje. Eh. ¡F*** estos gays! Ah, pensé que estaban muertos. Pensé que estaban muertos y estaba como que bugeado nada más. Pensé que estaba bien muertito. Acá. Toma. Cabeza. No hay muchos más policías en esta ciudad. No lo sé. Oh, oh. Viene más policía. No te muevas. No ves que te voy a matar. No va. Ok, parece que yo soy inmortal porque me dan balas y no me hacen nada, ¿no? Muérete. Muérete. Ah. Jeje. Oye, ¿ya no tengo mi máscara, me parece? Sí, ¿no? Sí, de hecho, yo no tengo la máscara. Ahí nomás. Creo que ya no. Ah, acá. Muérete. Ya está. No, hay un tipo más acá. Sí, sí, sí. Está el rojo, no me di cuenta. Ahora sí. A ver, punta azul seguramente. Aquí. No me dejes, desgraciado. Lo primero lo mato. Muérete, 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 muérete. ¿Sabes qué? Voy con todo ya. A ver. Ah, la cámara. Hola. Ah, ya se murieron. Pensé que faltaban todavía. Dámonos al carajo y mi máscara. ¿Qué pasa con mi máscara? AF. Lámonos. Cierra el puto, chico. Y conduce. Me hace recordar a los motociclistas de Sopar, ¿no? Ah, sí, todavía persiguiéndome. Bueno. Espero que mi cabeza no esté tapando mucho de la historia. No sé, bueno, de la... De la pantalla principal. Espero que no. Que mataron a mi... A mi... Mataron a mi piloto de demonios. A mi conductor. Jódanse. Buenense. A la chingada. A la chingada. Bueno, de hecho, hace rato que estaba en los... En la pantalla de carga o lo que sea, decía, ¿no? Únete a... Ah, de hecho tengo que avanzar. Pensé que estaba así nada más. Decía que Rockstar Games... Bueno, no sé si hay una parte, una sede, no sé, pero decía... Rockstar Games punto com slash MX, ¿no? Entonces, pues, de México. Permiso. Ay, ay, ay. Entonces dije, bueno, seguramente... No creo que el juego pues lo haya hecho México, ¿no? O sí, no sé. Pero de todas formas, este juego tiene mucha referencia mexicana, ¿no? A la chingada. ¿Qué me miras, pinche pendejo? Ay, ¿qué pasó ahí? ¡A mi carrito! Me quitaron el carrito. Más o menos. A ver, un ratito. Sí. Ok, sí. Oh, mataron a mi amigo. Ah, no, no, no lo mataron todavía. ¡Vas a estar bien! Con un hueco en tu cuerpo, pero... Oh, no. Oh, Jesus. Mikey, él no es M. Bueno, al parecer... Oh, bueno, tengo que condenerlos. Bueno, a ver. Buenas y desgraciados, mataron a mis amigos. Mataron a mis amigos. Ahí, ¿qué pasó? No. Ah, ya. Olvidé que se recargaba, digo... Se... Ponía cubierto con la Q. Oye, que soy un experto en el Fortnite. Bueno, mentira, no, pero... Más o menos. Ok. Viene más y no puedo. Solo contra ellos. Solo tengo una piezolera nada más. ¿Y tú quién eres? ¿Una mujer? Sí, ¿no? ¿Qué rehen? Posible. Pero si hace rato pasó lo mismo con el policía, te van a matar a ti, pues oye. Ok, parece que él se va a Silent Hill. Pues sí, nuestra parte parece Silent Hill. O es más, parece mi ciudad, Lima. Ok, parece que estoy... No, este no soy yo. ¿Quién es este? ¿A quién están enterrando? ¿A uno de mis amigos? ¿A Mikey? ¿O quién será? O quizás era uno de los policías, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, este es el intro, ¿no? Rockstar Games Presents. Presents. Ok. Tú serás el pecador desgraciado. Yo no. North. Este soy yo, solo que ya ha afeitado. O sea, nosotros seremos él todo el rato. No sé, la verdad. No sé cuál será el protagonista de... Grand Theft Auto. ¿Oro, no? ¿Cómo es? ¿Oro? ¿Oro? Oro, no sé. Five, cinco. A ver, estamos acá. Creo que... Si somos nosotros, no sé, la verdad. Aaron Garbut. ¿Qué apellido tan curioso? ¿Un buen niño? ¿Por qué? Sí, como yo. Como yo, de hecho. Ok. Sí. Oh, qué malo. Me tiraba las putas. Ups. A ningún lado. Aquí. O sea, él es un gánster y su hijo es un... Una persona normal, tal vez. Fucking fuck. Sácalo todo. Menos la picha. Menos el escroto. Bueno, y pensar que yo... Iba a hacer algo así, ¿no? Yo... Estudié para psicología. Pues no sé qué tipo de psicólogo será él, pero bueno. Yo quise ser un psicólogo clínico. Cobrar por escuchar los chismes de las personas, ¿no? De la miseria de las personas. Embrace it. Ojalá que no me metan copyright porque si no yo estoy muy jodido porque yo no sé rapear en esta vida. Y si no me corta yo la pincha. Oh, mira, boobies. Estamos en la playa, ¿no? Por fin esto se parece a GTA V, ¿no? En GTA, pues siempre tiene que haber las clásicas... Bueno, las clásicas... Chicas alegres, ¿no? Chicas de la calle. Ok. Voy a pensar que yo estaba así, pero me jodí la rodilla. ¡Bubies! Es una hippie. Bueno, qué asco, pero igual le doy. Las hippies me dan asco, pero igual le doy. Craig Conner. Este es un vagabundo, ¿no? California. Lugar de desamparados. ¡Cambio! ¡Tiene cambio! Si habéis visto South Park, entenderás la referencia. ¡Cambio! ¡Wey! Sin duda alguna, los subtítulos lo han hecho, pues, los mexicanos, ¿no? ¡Vete a la chingada! ¡Órale, güey! No, homie, no puedo. ¿No quieres comer un taco? ¡Vámonos por unas quesadillas! ¡Híjole! No, y así suena como si fuese Speedy González, ¿no? Sí, porque pues él está hablando en un lenguaje de barrio, pero de tipo del Bronx, ¿no? De el lenguaje N, por decirlo así. ¡What's up, my nigga! ¡What's up, my nigga! Y lo traducen como el cabrón. ¿Qué ves? ¡Nigga! Bueno, entre N se pueden negrear, ¿no? Sin problemas. ¡Vale, homie! Yo no, bueno, no quiero bajar, homie. El acento de los N es curioso. ¡Venga, no! Ok. ¿Y yo qué hago acá? ¿Qué soy? ¡Ah, ahora soy él! Ok. Un baby dick. ¿Tengo un pene de bebé? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que tengo unos poderosísimos tres centímetros, ah? ¿Cómo lo supo? A ver. ¿Cuál me gusta? ¿Rojo o blanco? ¿Rojo o blanco? Estadísticamente dice que paran más a los carros rojos, así que vamos a ir por el blanco, ¿ok? Así resalto más. Si es que sabes a lo que me refiero. Que ahora somos los Toretto y O'Connor. No. O'Connor, ¿no? Sí. Brian. ¡I'm moving! ¡I'm moving! La mar, ¿no? Ahora es que mi nombre es Yamal, no me di cuenta de nombre, ¿no? Ok, acá tengo que apegar la música. Porque si no... No, ¿cómo se apaga acá la radio? ¡Demanias! No sé cómo se apaga. Ah, maldita sea. Por caerme acá, perdí la misión. Así que déjame empezar otra vez. Bueno, ¿puedes creer que tuve que verme ahorita un tutorial rápidamente de cómo se prena y se apaga la radio? Qué desgraciado, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Escoge este. Vamos a seguir a la mar. Y como decía, yo no sé si soy Yamal o cómo me llamaré. A ver, ¿me llamo Tanisha? No, bueno, soy hombre, ¿no? ¿Shani Kwan? Bueno. ¡I'm moving! ¡Vamos, niga! Vamos a ver. Bueno, yo podré decir esa palabra sin que me joda YouTube. No sé, la verdad. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Ahora sí, ¿no? Porque si no, me jode el copyright. ¡Esperame, homie! ¡No me dejes! ¡Ah! Ya, creo que se derrapaba así, ¿no? ¡Esperame, homie! ¿Hay turbo en este juego? Creo que no, ¿no? Bueno, con el shift creo que no. A ver. ¡Eh! A ver. ¿Es rar? Ah, ok, ahí está. Lo siento. ¡Eh, lo perdí! ¿Dónde está? ¡No, no! Por ahí, por ahí, por ahí. Lo perdí. ¡Espérame! Oye, no sé por qué, pero siento que este carro es muy resbaladizo. Por Dios. A veces sí. ¿Qué es eso? ¡Espérame! ¡No te vayas! ¡Espérame! ¡Espérame! Pero sí. ¡Permiso! Bueno, por fin ya llegamos después de manejar este carro. Mira cómo está mi carro totalmente asqueroso, ¿no? Lleno de sangre encima. Ok. Ok. ¡Vaya, nigga! Ok. Y mi carro está hecho una basura, ¿no? Es que es muy, pero muy gelatinoso mi carro, por Dios. Explica mis huevos, ¿sabes lo que tengo que hacer? A ver. ¿Qué, tengo que perderlos? Supongo. No sé. A ver. Bueno, creo que ya me desiste de los policías entrando acá, así que ahora tengo que ir por donde me marcan, pero mi carro se está haciendo basura. Bueno, ahora sí, por fin salí de ese túnel, así que podemos continuar por lo que veo. Así que vámonos. Bueno, ya estamos acá y un tipo en el camino me dijo, ¿te pasas de verga? Bueno, pues sí, no se nota que esto está hecho por mexicanos o algo así. A ver, este es el lugar donde dice voy a recibir mis misiones, ¿no? ¿Cómo? Ah. Habla como un ruso, pues, ¿no? No le estoy diciendo a nadie. ¡Nec! ¡Nec! Better myself. ¡Mainerby ser gay! No, no soy gay, sino ser gay. ¿Qué causa? ¡Lamar! ¿Y cómo se llama el otro, no? ¿Yamal? Me voy de acá. ¡Simeón! No vemos, homie. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? ¿Cómo que los santos? Esto me recuerda... The Saints, no. Saints The Row. Bueno, dice que ahora subo a mi coche, pero mi coche está en una basura. Pues, ¿no? ¿Aún se puede montar para empezar? Creo que no, ¿no? A ver. Pues, creo que no. A ver si me... ¿Ven acá? Tampoco en serio. Ah, creo que tengo que ir para allá. Es este de hecho, ¿no? Es uno más blanquito y nuevo, por lo que veo. Ok, vámonos para allá. ¿Cómo? En este juego siempre hablan de tirarse a perras... Encima, perras ne, ¿no? Bueno, ellos también son ne. Ok, bueno. Este juego es muy vulgar, pero a la vez muy bonito. ¡Ay, permiso! No me puteé, oye. ¿Por qué también se putearon? Bueno, pues, no sé, ¿no? Esa chica es muy adicta a la vergonya, dice por ahí. Ok. Le gusta la vergonya. ¡No llamas a nadie! Esta también es un... Me parece que esto es un barrio de ne. Ok. Vámonos acá. ¿Esto ha entrado? Sí, ¿no? Sí, parece que sí. Ok. Repiten la palabra ahí de acá a rato, ¿no? En una oración creo que le dicen dos veces. Tanisha. Ya sabía que había una tanisha. Ahora falta una Shaniqua por acá. ¡Niegue! ¿Qué me dijiste, negro? Ok. ¡Moderfucka! ¡Hijo de la chingada! Esta es mi casita, por lo que veo. Ok. No sé qué está viendo, pero bueno. Muy bien. Con botiquines. Y este es mi cuarto, que este es una porquería, ¿no? Ok. Dormir. Y pues, ahora que guardemos la partida. Así que hay que aprovechar, supongo. No sé. A ver. Bueno. Bueno. Y aquí también me puedo cambiar de ropa, ¿no? No sé qué tendré, pero a ver. ¿Qué más me dice? ¿Ya? Ah, bueno. Me está mostrando nada más esta cosa, ¿no? Ah, por alguna razón gané plata. Ah. Por pasar la misión. Ahora seguimos. ¿Qué es acá? Expandir. ¿Cómo que expandir? Bueno, sabes que no quiero expandir, así que mejor sigamos con la siguiente misión, ¿ya? A ver. Presiona. ¿Eh? ¿Qué dice ahí? No sé. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y por qué tampoco puedo dormir? Ok. Tengo ya acá una llamada. A ver cómo se contestaba. Franklin. Allá voy. Bueno, vámonos a la siguiente misión. Por lo que veo, tenemos que juntarnos con el pelado. Espera. Y no puedo aquí, este... Expandir el mapa. ¿Cómo diablo se expande? Porque no sé, ¿no? A ver. Con la M supuestamente. Pero... Bueno, esto es para otra cámara. Sí, no. Sí. Por otra cámara. Con la M me sale esta cosa de acá, pero... No me sale... A ver, ¿cómo es esto? Refugio. No, no tengo idea. Bueno, de hecho, dice que no me sale ninguna misión, pero... ¿Qué? ¿No me digas que tengo que ir a esa S? Supongo que sí, ¿no? Hola, perra. Hey, ¿qué tal, Simi? Ok. Por lo que veo, si era por acá. No sabía realmente dónde ir. A ver. ¿Qué cosa? Soy Franklin, ¿no? Esto creo que es un lavado de autos. Sacha. Homie. Dime lo que quieres y te diré por qué no lo puedes tener, ¿no? Exorbit. Interest rates. Eres como mi hijo negro. Otra vez en la marrón. Sí. Ah, de hecho, se llama Franklin, ¿no? No se llama... No tiene nombre de... Si tú quieres, ponte ahí por tu cara, ¿no? O pon tu culo si quieres. No sé qué es lo que es. ¿Sabes lo que estoy hablando? No tomo prisioneros. No hago nada de hacer esa cosa. Big dog. Big nuts. No sé qué es lo que tú escuchas para mí. Esta gente cuando habla parece que rapea, ¿no? ¿Sabes qué tiempo es? Estamos en el edificio. ¿Qué pasa hoy? No, una chinita rapeaba pensando que... No, una chinita pensaba que el tipo estaba rapeando. Esteban Jiménez. Mexicano para variar, ¿no? Si está en una pandilla, tiene que ser un mexicano. Y seguramente es un pelado con tatuaje, ¿no? Y que para con un tan top blanco, seguramente. Clásico estereotipo. A ver. Ok, vámonos. Vea, Vespucci Beach. Ey. Pense que... Estaba abierta la puerta. Y... ¿Por dónde salgo? Bueno, no sé qué hice, pero pues mejor, ¿no? Porque así... Ahora sí estamos afuera del... Del lugar este. Ok, vámonos. Aunque esté el carro lento, pero bueno, pues vamos. Lento, pero seguro. Bueno, tuve que robar otro carro porque el otro sentía que era muy lento. Hola, Eric Cortaro. ¿Cómo estás? Así que vámonos. Mucho más rápido. Bueno, ya estamos cerca. Mientras que nos chocamos un par de veces. A ver. Una moto. Bárjate. Asshole. Ok, vamos a seguir a la mar. Ahora. Ok, nigga. Oye, ¿se borracho? Ok. ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? Aquí está sin ese loco. Hola, loco. Bueno, mejor no le quiero pegar porque no voy a hacer que es por eso se termina la emisión, ¿no? Hola. Tú no has visto nada. ¿Biatch? A ver, la cámara. Así. Así no. Así. No me gusta así, la verdad, creo yo. En primera persona este juego no me gusta. La puerta. Ok, así también. Puede ser así. Ves, Puchi Beach. En los garajes. A ver, a ver acá. Ten cuidado. Ok, ok. Se parece, no sé. Creo que me están viniendo de buscar atrás, ¿no? Y creo que por ahí vi un pelado, como te dije con... Ya sabía que algo así era el mexicano. Bueno. Hola, amigos. ¿Are you kidding me, pendejón? Hablan ahí entre español e inglés, no. Espanol. ¿Are you kidding me, pendejón? A ver, tú. Y el arma. Ya lo sé, pero ¿dónde está el arma? Yo no veo ningún arma. Ah, de hecho sí tengo un arma acá. Qué raro, no me di cuenta. A ver, toma. Toma, pelado. Toma. Acá está sentado. Toma, toma. Toma. ¿Ya está? Ya, ok. Hola, homie, ¿cómo estás? Saca tu cabeza, pinche pendejo. ¿Aguien nomás? No, hay varios, de hecho. ¿Dónde está? Arriba, no me di cuenta. Hola, pinche pendejo. No lo sé. Ah, córrete. Cúrrete. ¿Dónde estás? Ahí está, toma. Arriba, no me di cuenta del pelado este. Hola, amigo. Ya maté a Speedy González. Ahora sigamos, a ver. Ok, ¿se murió? No, todavía no. Ahora sí. Oh, oh. No, tú no. Ok. Oye, mi vida. Está a punto de morir, creo. Creo que sí, a ver. Pues sí. Apenas estoy respirando. Otra vez. Ah. Ok. Venga, acá, hijito. Vámonos. Vámonos. Oye, mira, tengo ahí un hueco. Creo que la espalda, si no me equivoco, ¿no? Apúrate. Sube. Sube, nega. Sí. Súbete, pues sí. Sí lo quieres ver que te atropelle. En otro juego, me acuerdo que se subía normal, la con avanzada ya se subía. Bueno, ok. Ya lo sé. Vámonos. Bueno, hacemos esta misión y ya, porque bueno, pues perdía aquí. Y estos me están llamando mucho, pendejo. Apúrate, pinche pendejo. Vámonos. Vámonos, negro pendejo. YouTube, por favor, estoy acá en un juego nada más. No te enojes. No estoy acá insultando a ninguna raza. Ya está, ya la maté. Ok, parece que sí. Simplemente la aplaste nada más. A ver. Motito. Levantado. Ya. Ok. Y esa música. Bueno, ya estamos acá. A ver. Es aquí. Pues sí. Se te patina el coco. Apache. Mi tomahoco. Nigga, nigga, nigga. Todo el rato dice nigga. YouTube, no me jodas, eh. Qué buenos amigos que son estos dos, ¿no? Y pues ya está, la misión, por supuesto. De hecho, todavía no voy una hora, así que voy a hacer una misión más, supongo. O quizás dos, porque pues uno que otro corte he hecho. A ver, ¿qué hice acá? Bueno, no sé, pues qué significará expandir. Así que mejor simplemente continúo. Bueno, asumo que esa cosa de atrás debe ser que una misión secundaria. A ver, extraños y locos por todo San Andreas en... Bueno, aquí están, no, sí, supongo que sí. A ver. ¿Qué te sé loco? Hola, loca. Todos acá me dicen nigga, nigga. A mí no me vas a hacer eso, ¿no? Así como morocha, morocha, ¿no? O no, y la perra seguía y seguía. A huevo, a huevo. Dijo algo de for fuck's sake, si no me equivoco. Algo así como decir, como por la puta madre, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a la grúa, aunque la misión creo que era ir a... Otra vez a lo otro lavado. A ver, loca, súbete. Tonya, vámonos. Yo lo sé, ahí está. Este desmadre, ¿no? Dijo, cómo fui arrastrado a esta cosa, pero bueno. Le ponen un tono más de barrio, ¿no? Más mexicano. ¡Permiso! 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 ¡Qué cosa! ¡Eh, permiso! ¡Eh, acá está la grúa! ¡Hola! Ahí está. ¡Che-ching! 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 ¡En Havana! ¡Babling! ¡Babling! Bueno, súbete, oye. ¡Niga! Ya. Ya está, en la radio dice, ¡niga! O sea, hay una radio especial para negro, ¿no? ¡Qué curioso! Bueno, a ver, sigamos, porque no vaya a ser que por acá haya una ciudad o una... carretera o pista para negros. ¡Oh, maldición! Viene la policía, porque no sé si es todo acá atropellando muchos carros. ¿Y ahora qué hago? Supongo que me tengo que escapar. ¡Ah, demonios! Bueno, ya me escapé de la policía y ahora estoy cerca de aquí. Espérate, ¿dónde es? Por acá, ¿no? Permiso. Espérate. Ah, no. Es acá, no me di cuenta. Pensé que tenía que meterme por ese callejón. Ok, ya está. Se ponen muy mamoncitos. No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasó acá? Sí. ¿Qué pasó, pendejo? No, lo siento, si no. Debe ser acá. Supongo que sí, ¿no? A ver, acá. Ahora sí. Sí, creo que sí, pero no sé por qué acá hay un montón de tiroteos. ¡Demonios! ¿Qué? Ah, bueno, ya está. Supongo que sí. Bueno, mejor ahora sí nos vamos a la misión principal. Y si nos llevamos a uno de los carros de los policías a ver, ¿me irán algo? Pero, para empezar, ¿por dónde es algo? Ah, pues sí, ¿no? Parece que sí. ¡Parece que sí! ¡Me van a atrapar, demonios! Bueno, vámonos. Ok, bueno, ya estoy acá otra vez. Lo siento, me atoreo, a ver. ¿Quién es un árabe? No suena árabe, suena como un ruso, ¿no? O al menos un eslavo. ¿James de Santa? ¿No será James? Ok, pelarito. Otra vez, otra misión de buscar un carro y llévalo para ahí. Para ese lugar. Y aún tengo la bala ahí en la espalda. Ok. Pues sí, una vez más vamos con esta misión y pues así como gángster vamos usando el auto de la policía, ¿no? Así que te veo por allá. Ok, Ale me llamó por acá. ¿Qué pasa? Yo no, eso fue la mar. Sí. Oh, I am sure. I am sure. Eh. Inside the house. Ah, permiso. Yusif. Bueno, no sé qué me dijo el pelado porque estaba ocupado acá manejando, pero... Oh, un avioncito. Pero bueno, pues como te decía, me estaba acá ocupado, maldición. Estos autos son bastante resbaladizos, ¿no? Debe ser acá. A ver. Aquí debe ser. Ah. Busca una forma de entrar a la casa y no puedo entrar así nada más. O sea, así. Me levanto. A ver. Pues sí, ¿no? Así nada más. A ver. Ah, ok. Espérate, ¿qué? ¿Qué? No. Así. Ok. Acá está alguien. Pues... Podando el césped, ¿no? Ah. A ver. Ah. De hecho, sí lo puedo noquear. Así que... Hagámoslo. Hola, señor. Eres mexicano porque en Estados Unidos, por lo que veo, todos los que podan el césped son mexicanos. A ver. R, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, le metió un... Un caratazo, por lo que veo, ¿no? Qué loco. Ok. A ver, sigamos. Vilma. Allá. O no. Hola. Pensé que sí tiene que ser con Vilma. A ver. Pues no, pendejo. Parece que no. A ver, busquemos otra forma de entrar. A ver, por la puerta grande. Será. No, tampoco. Busquemos otra entrada. A ver, por acá. Permiso. Ok. Ah, ok. Acabo, ¿no? Sí. Así. Así. Están, ah, por acá. Están peleando, ¿no? Lo llamó una perra. A ver, entra despacito como buen ladrón que eres. No, sí, me equivoqué. Evita aleatar a los residentes. Ok. Pero, ¿cómo sé si me están viendo acá o no? Bueno, no sé. Bajaré nada más de frente, ya. Asumo que los demás están en sus cuartos, ¿no? Creo que sí. ¿Los iconos sonoros azules? Ah, ok. Eso ya parece una película no porno. Es por allá, pero... No sé, a ver, seguiré nada más, ya. Esos entrenadores. ¿Es en serio? ¿O sí tengo que hacer esto? No, de hecho no. No es así. Ah, es por acá. Lo siento, no. No había visto bien, ¿no? Este debe ser el carro. Ok, a ver. Ya está. Y, por supuesto, vámonos. A robar el carro. Adiós. Espera, te no me di cuenta que él estaba acá atrás mío. Recién me di cuenta. Sí, ¿no? Dije, ¿quién me está hablando? Pensé que era el que me estaba llamando por teléfono, pero no. Ok. Permiso que estoy acá. Está amenazado por un deslacido en la espalda. Por acá. No, por acá no. Sí, por acá sí. No sé. Estos carros son muy resbaladizos. ¿Y ese se llama? Bueno, quizás así es su apellido, ¿no? Eh, espérate, ¿por acá? Sí, sí, por acá. Eh, no. Espérate. Espérate, acá. Supongo. Acá, ahora sí. Me rindo. Me rindo. Ah, es el del inicio, pues, ¿no? Creo que sí. Recién me di cuenta. A ver, enviste las ventanas de la agencia. ¿Cómo es eso? A ver. Ah. Ah, o sea, tengo que ir para allá. Y tengo que reventar las lunas con el carro, supongo, ¿no? A ver. Sí, a ver. Por acá. Entramos. Ya está. Shit. Ah, ese es el jefe, ¿no? El cartel está hecho una basura. ¿Y ahora? Ok. Dale una golpiza, dice. Toma. Toma. A ver. Ey. Toma. Toma. Ok. Patada. Q. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué? Ah, con... Ah, ya, sí. ¿Qué? ¿Qué hice ahí? Ah, no sé qué hice. Creo que lo salté, ¿no? Ok, parece que sí lo salté. Maldición. Hace rato no sé qué cosa hice y me salió acá el mapa ya grande, pero no sé qué botón apreté. Creo que hago una misión más, ¿no? Pero qué raro que con la M no funcione el mapa. Ah, de hecho, qué imbécil con escape era. Bueno, y ahora asumo que tengo que ir a la parte donde dice F, así que sí, hacemos una misión más porque ya voy una hora, pero con los cortes pues seguramente habrá sido menos, ¿no? Ah, de hecho, creo que estoy acá otra vez en mi casa, ¿no? Que este barrio pues ya parece un poco más de Latinoamérica, ¿no? Porque es un poco más cochino, más desordenado que soy. A ver, ¿era por acá? Creo que sí. No, ahora que lo recuerdo, creo que esta era la casa de Franklin, si no me equivoco, pero no sé. A ver, creo que es más acá. Acá. ¿Vuelve como Franklin para iniciar esta misión? Ok, ¿cómo se cambia de...? A ver, creo que hace rato lo vi. Ah, bueno, acá está, dice. Para cambiar el personaje, mantén L alt. Ya verá, sí, ¿no? Eh, alt. Ah, pues de hecho, mira, sí se podía, solamente que cuando estaba acá nada más, recién me salía Franklin. Qué gracioso, pues no te dice nada el juego este demonio. Tuve que ver otra vez un cochino tutorial. A ver, ahora por lo que veo me teletransporté, así que pues tengo que hacer esta misión con él, ¿no? Que estoy acá mamadísimo, como siempre, como buen negro. Y ahora, ¿qué quiere este tipo de acá? A ver, Simeón. Ah, ¿puedo salir por acá? Ah, de hecho no, ese es el agua, ¿no? Bueno, creo que tengo que acostumbrarme a los botones y los controles de este juego para saber cómo se llega a una misión fácilmente, ¿no? Porque si no, pues voy acá a perderme como un imbécil. Así que pues ahí está ya la marca morada. Vamos a ver qué quiere ese desgraciado de Simeón. Pero antes parece que tengo que matar a este tipo de acá, a ver. Supongo que sí. Oye, pero no se murió, a ver. ¡Maldición! No, ¿qué estoy haciendo? A mi carro no. Ya está, ahora sí. Bueno, parece que ya lo maté, pero... ¿Y mi premio? Ah, ¿qué es esto de acá? Debe ser la billetera. Ah, ok. Bueno, ¿sabes qué? Me lo quiero, pues. No, de hecho dice que si lo devuelvo también tengo una recompensa. Así que vamos a descubrir a quién se lo tenemos que devolver. Seguramente es una chica en peligro. A ver, ¿dónde estás, hijita? Por acá o quien seas. Sí, tú, creo que sí. A ver. Hola, ¿cómo estás, nena? Bueno, nena, no eres una vieja, pero... Ya sé, mi recompensa fue 50 dólares, ¿en serio? Sabes que mejor te robo otra vez, ¿ya? Maldición, me hice 500 dólares más pobre y además ni siquiera la tipa estaba buena, ¿no? Por último me la tiraba. Bueno, un besito o por último una tirada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sigamos con nuestra vida. Bueno, ahora sí supongo que estoy acá, ¿correcto? Bien, sí. A ver, ¿quién es? Uy, no, ¿quién es la amiga de mi esposa? Bueno, está más buena que mi esposa, por lo que veo, ¿no? ¿Quién es? ¿Eso no es Michelle Obama? Aunque tiene cara de tía, pero tiene cuerpo de joven, creo, ¿eh? Sí, ya no sopla en la vieja. ¡Mueve ese culo, hijita! Aunque quizás sea una vecina jodida, bueno, ¿quién sabe? A ver. ¡Damn! ¡Qué buen culo! Está bastante... Estos quieren montarse todo lo que se mueve, ¿no? Como yo. Mi perrito. Con tu trasero gordo. Larguirucho. A ver. Como te dije, hacemos esta misión y ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estamos haciendo? Ah, me pican la nariz. Hola, gordita, ¿cómo estás? Uh, qué bueno, gente. Está muy gordo. Y pedos entre panes. Y pedos. No le pueden decir y asuntos y temas. The fucking house. That's my bitch. Ah, ok. Vámonos. Y mi perrito. ¿Cómo camina ese perro? Es medio raro. Parece que estuviese... Escaldado, ¿no? Ah, el perro también va a subir. Ok. Asumo que ahora tenemos que entregar a un perro a un lugar. Supongo que sí. A ver, vámonos. Súbete. Ya, está muy tarde. Ahora, vámonos. Vine Woods Boulevard. Vámonos para allá. A ver, por lo que veo es... Acá seguramente. Supongo que sí, ¿no? Pues sí. A ver, ¿y este perrita quién es? Ah, van a ponerse las máscaras para robar o lo que sea. Todos sacas son niggas. Cierra el puto psico, perra. ¿Qué pasa, mijo? Ah, ¿tenemos que perseguirlo ahora? ¡Maldición! Bueno, supongo que sí. A ver, vámonos. ¿Y el perrito también lo va a perseguir? Bueno. ¿Y no me puedo quedar con la perra? O sea, con la perra, perra, ¿no? Vámonos. A ver, asumo que otra vez tendré que atropellarlo, ¿verdad? ¡Ah, mi perrito! Digo, mi perro también está atrás en la camioneta, en la parte de atrás. No se vaya a marear o se vaya a morir. ¿Qué le pasó? Ok, lo atropellaron. Le dijeron pure al negro. ¿Y qué tiene que hacer el perro este? Ok. ¿Moto? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, la moto! Ah, bueno, no sé por qué se escondió. ¿Qué? Yo pensaba que tenía que agarrar la moto como hace rato. Yo pensé que el tipo este estaba muerto acá tirado en el suelo y la misión era atraparlo, ¿no? ¡Permiso! ¿Dónde está? Este no es. ¡Permiso! Por acá, a ver. Sí, por acá. ¡Apúrate! ¡N! El perrito creo que tiene más velocidad que yo, por supuesto. Obvio. ¡No! A ver, ¿qué hice acá? Sí, ya lo sé. ¿Dónde se fue? Bueno, sigue adelante, ¿no? Ok. Pusé mis músculos ahí para romper eso. ¡No! El tren. ¿Me lo ha ganado? No, no me ganó. Permiso. Ok. Dice que correr. Ah, ok. ¿Ya? ¡Ya, apúrate! Perrito, tú eres más lento que yo para esa hora. Ok. Ah, ¿se me va a escapar? ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? Ok, a ver cómo era. O sea, ahora voy a ser yo el perro. Ah, ya. Ok. Espérate. ¿Yo lo estoy moviendo? Ah, creo que no. Ah, está en los vagones, ¿no? A ver. Acá, supongo. A ver. Eh. Ah, aquí. A ver. ¿Estás acá? No, bueno. Parece que no está acá. ¿Aún tengo que caminar al perrito? A ver, ¿se puede? Sí, ¿no? Parece que yo lo... A ver. Eso no. ¿Qué hiciste, oye? Hijo de... Ven acá, oye. Después haces esa cochinada. Ven para acá, oye. Y si me es macho. Es un perro putazo. Oye. Bueno, mi perro ahí se puso un poco gay, ¿no? Piense que es el mes de junio todavía. Y de hecho, ni siquiera puedo despegarme del perro que es macho malicio. Bueno, a ver. Y si vamos al punto camarillo que parece que está por acá. A ver. Quizás sí. Acá. Creo que sí. A ver. Creo que ni siquiera... Creo que ni siquiera necesita el perrito, ¿no? A ver. ¿Estás acá? Tampoco, ¿en serio? Maldición. Ya, bueno. Parece que mi perrito ya dejó de ser el mes de junio. A ver. A ver. Creo que se mueve solito el perro. Creo. ¿Acá? Ya, creo que sí. Ahí, a ver. Acá. Parece que sí. Permiso, perrito. Sí, aquí está. Te atrapamos. Resistencia más... No, 60 de 100, ¿no? Ya. Hazle a lo que le estabas haciendo el otro perrito. Maldición, todavía, ¿no? Bueno, hay que seguir persiguiéndolo, ¿no? Pensé que... Ah, sí. Pensé que se lo iba a montar como el otro perro. Sí. Y encima tienes... Rabia. ¿Qué ores? Dos y veintidós, ya. A ver. Ya, ya está. Ahora que tenemos que volver al... No sé. Ese lugar de lavado o lo que sea. No sé, casi yo sí lo conozco. Así que eso es muy copyrightable. Bueno. Ya estamos. Permiso. Ya está. Ahora sí. A ver, bájate. Es mal estacionado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, un tipo me está atacando, ¿no? Parece que sí. A ver. Permiso. Ok. Parece que ya está. No sé qué hice. Ya está. Ya está. A ver. Bueno, no sé. Creo que el atropellar a la gente hizo que su pandilla me ataque, ¿no? Creo que sí. Encima es mi barrio. Ya acá. Ya está. Ahora sí. Maderfucka, Maderfucka. De hecho, acá cómo se traduce Maderfucka. Concha de tu madre, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ahí le ponen como cabrón. Acá sería, oye, concha de tu madre. Bueno, creo que... A ver. ¿Hay una misión más? ¿O ya está? Ah, bueno, ya está. De hecho, entonces ahora sí lo dejamos hasta acá. Bueno, pues creo que la parte más divertida, por supuesto, de este gameplay fue la del perrito que estaba, creo que todavía en el mes de junio. Se estaba bombeando un perro que también era macho como él, o quizás ambos son macho men. Así que ya sabes, si quieres que continúe con la historia principal, por supuesto lo voy a hacer. Y si quieres que lo juegue también en streams, ya también sabes qué cosas tú hacer. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a mi perrito que parece que es un poco... Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.